y andamos en la pucing traemos a la madre como la traemos para que esperen vídeo entre 8 y 9 pm hola amigos el día de hoy el case y el gordo arce ahí nos estuvieron contando su día a día y qué tal se la estaban pasando mira un vídeo el gordo arce en donde nos va a explicar del por qué su ranger venía con una llanta ponchada así que veamos qué fue lo que nos estuvieron contando ese par de loquillos está tan perro la palomita esta que va a estar mejor la maneja elija de su chingada madre eso le ayudo te ibas a enamorar de comprar traigo un calorón aquí en el traficial este como que le cago un pájaro aquí parece un aguilar un aguilar un aguilar más buena esa también, igualita de buena que esta no, es la más buena que todas estas venden muchas rangers aquí era, muchas rangers venden si pero ni una igual que esta, ni una igual ni una rayada y firmada por marquito estoy el gordo arce y los toys no, ni una y tres clavos miren tres clavos que rollo, que rollo plebes aquí andamos hijos de chingada madre todos volviados tienen como traer la cachucha aquí ando el casey que está bien bueno miren y andamos en la pusing traemos eso a la madre como la traemos miren pues de chingada madre para que esperen vídeo entre 8 y media y 9 pm ¿está cortado? si, me hace falta el puro musto nomás mira, mira ahí va la llantona, ahí va la llantona se la pasan muy bien y pues más que nada el case que está bien bueno dijera el gordo arce ¿qué opinas tú? ¿qué tal se la estaban pasando los chavalones? en donde pues ya queremos ver qué fue lo que le pasó a la ranger del gordo arce del por qué se le ponchó la llanta que hasta fueron ahí a comprarle una llanta nueva a la perrona de la ranger como saben Vito Lías y el conejo toys andan en Guadalajara estaban viendo un partido de fútbol en donde Vito Lías perdió la apuesta no le quedó de otra que pagarle al conejo toys y pues apostaron mil pesos así que veamos la reacción del conejo toys ¡acabó el partido! ¡por favor! ¡divertido el puerto! ¡y el perdió cada quinto! ¡suscríbete al canal! ¡permín! pues ahí están las historias amigos ¿qué opinas? ¿qué tal se la están pasando los toys? Vito Lías muy a gusto en el hotel descansando dale like al video para más contenido vamos a ver